Hoy, 17 de junio, en el mes que celebramos en el municipio bolivariano Libertador, la rebeldía y la dignidad de nuestra comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transvenezolanos. Y como desde hace 21 años, históricamente, nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de los Sucesos Revolucionarios de Stonewall, en 1969, que se dieron en el corazón del imperialismo estadounidense. En un momento cuando la pandemia ha hecho estragos en la humanidad, y en particular en nuestros países de América Latina y los pueblos pobres del mundo, por antiimperialistas y anticolonialistas, hemos resistido las conspiraciones internas, el bloqueo, combatido las guarimbas, las invasiones de mercenarios y la inoculación silenciosa de grupos paramilitares colombianos en nuestros campos y barrios. Hemos enfrentado las profundas expresiones de violencia en el régimen heteronormativo que nos han impuesto, desde su lógica excluyente, racista, sexista, clasista y fascista, con todo su aparte mediático, negando derechos fundamentales a todo incidente de estas normas y valores negativos, y haciéndoles pagar esta rebelión hasta con su propia vida. En ese contexto, donde también observamos con preocupación los crímenes en contra de nuestra comunidad, de la sexo, género, diversidad, en especial contra las más vulnerables, nuestras mujeres trans. Hoy, en el recuerdo de nuestro amado comandante, creador y defensor del gobierno del pueblo, propiciador de la inclusión con justicia social, como germen necesario para el nacimiento real y concreto del socialismo bolivariano, nosotros, nosotras y nosotres, militantes de la lucha social, pertenecientes a organizaciones de base del pueblo, ejército consciente, dolientes de cada injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo, declaramos, existen mercenarios vinculados al gobierno colombiano y la derecha asesina que anidan en nuestro país, han estado materializando las amenazas que han proferido a nuestra patria, rechazamos enérgica y contundentemente la arremetida cruel en contra de nuestra comunidad, por ser la más brutal afrenta dirigida hacia comunidades vulnerables, en un momento en el que toda la humanidad se muestra frágil, máximo en nuestro país, asediado, bloqueado, perseguido, vilipendiado por un gobierno que nos ha cercenado el derecho incluso de adquirir alimentos y medicina en medio de una pandemia. Nos solidarizamos con los familiares y seres queridos de Rondi Rafael Ramírez Tineo, de 32 años, y Carlos Eduardo Laplace, 45 años, asesinados en Cabo Limano, y la mujer trans Elizabeth Rondón, de 33 años, en Santa Cruz, todos en el municipio de Baruta, donde dirige la oposición al gobierno revolucionario. Exigimos la máxima celeridad en la investigación a los órganos de investigación penal, sin demora, y que no sirva su orientación sexual para desmeritar y minimizar su importancia. Que se tomen medidas de prevención y políticas públicas desde los gobiernos locales, regionales y nacionales, tendientes a proteger nuestra población vulnerable y a garantizar nuestros derechos fundamentales. Confiamos en que el Ministerio Público, en los próximos días, impute y aplique todo el peso de la ley a los responsables, con el agravante de crímenes de odio, si a eso diera lugar la investigación, y aplicando la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que nos diera el pasado 8 de noviembre de 2017 nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Tenemos una fuerza y una convicción inquebrantable, inagotable, plena como la luna llena, que nos asiste en cada incursión que esta guerra multiforme ha desatado en contra de los más elementales derechos como seres humanos. Ostentamos una voluntad de acero, forjada en mil batallas a los largos y anchos de todo el continente, desde nuestros ancestros, grabada en fuego, en nuestras almas, corriendo por nuestras venas y palpitando nuestros rojos y surdos corazones. Compartimos un mismo ideal de independencia, nuestro más sagrado bien, ese que ganamos a costa de la pérdida de todos los demás, y por el cual estamos dispuestos a dar nuestro último respiro y en virtud de ello, nos declaramos en alerta permanente, con nuestra moral en alto, con la llama encendida, cual paro que guía a los pueblos negados a ser oprimidos en nuestra América, con plena conciencia del momento histórico y conocimiento claro del enemigo estratégico y su sed de nuestros recursos. Somos la furia bolivariana, somos los de Chavo, somos los solidarios, los hermanos, pero también somos huaycaipuros, somos José Pacamejo, somos los que defendemos esta tierra sagrada y haremos morder el polvo de la derrota a quien pretenda hollar nuestros suelos sagrados. Reconocemos al presidente Nicolás Maduro como presidente y jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, conductor de esta revolución socialista y antipenalista, porque así lo dijo Chávez y así lo decidió el pueblo en elecciones libres, democráticas y soberanas. Porque somos Caracas, somos Caribe. ¡Viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva!